La placa madre. Bueno, este es el cooler que enfría toda la parte de la placa madre. Este es otro cooler que enfría la computadora. Este es el disco rígido. Aquí se almacenan todos los datos de la PC. Y este es el lector de CD y DVD que se puede grabar y se puede escuchar el sonido. Este es el fuente de alimentación. Que alimenta. Esta es la parte externa de la PC. ¿Cuánto es el conector? ¿Esto es el conector? ¿Un puerto de poder? Este es el puerto de poder. El PC2 que sirve para conectar el mouse y el teclado. Este es muy bonito. Y este es el cable para... ¿Qué? ¿Si pasa? Conecta... ¿Qué? ¿Qué? Sí. Bueno, después. No lo recuerdo. Aquí va a poder. El verde era del... Del mouse. Del mouse. Y el morado es el teclado. Y el morado es el teclado. Y fue el cable... BGA. BGA. Que es este. Bueno, aquí tenemos la letra de KPCB. ¿Qué sirve? ¿Qué sirve? ¿Qué sirve? ¿Qué sirve? ¿Qué sirve? ¿Qué sirve para a veces también poner mi teclado y el mouse? Bueno, este es el RJ45 que sirve para... Y bueno... Son todas las partes. Son todas las partes. Y si falta el gordo. Y si, pues... Bueno, esas son las partes externas e internas de la mesa. Gracias.